Ni le muevan al viejón, un temita que viene próximamente con mi compita George ¡Ánimo! Mi compita Proxy de la Sierra ¡Dice! No creen que he cambiado a pesar de que ahora ando en un camaro Me porto bien con los que me dieron su mano Vayan a pensar que hoy de mi gente me he olvidado Porque en el lujo ahora me verán rodeado Donde me paro me conocen y sobran interesados Y hasta la fecha un favor yo no he cobrado Dormido no sé si me encuentro por todo lo que ha pasado Si estás soñando ni le muevan al viejón Trabajando 24 a 7 no creen que fue regalado Las desveladas no son de oficia que andamos Disfrutando los placeres con un gallito en la mano Con una dama siempre pegando el trolling one De materia importada algo bello pa´l muchacho Así es mi vida ya no le andamos perreando Como en la cima del mundo pero los pies bien plantados Si estás soñando ni le muevan al viejón Viviendo el sueño ni le muevan al viejón Ahí quedamos, espérenlo próximamente This is it Gracias por ver el video